El mundo cambió y la forma de hacer prevención también. El contexto de salud mundial nos desafía a cambiar y adaptarnos a una nueva manera de vivir y protegernos de la pandemia provocada por el COVID-19. Más prevención para un nuevo contexto. Programa integral de seguridad en tiempos de coronavirus. Para esto, Mutual de Seguridad presenta esta nueva herramienta preventiva virtual que te acompañará con diferentes planes de acción y líneas de trabajo, promoviendo la gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas y sus trabajadores. ¿Cómo te ayudará esta nueva herramienta? A través de nuestro sitio web www.mutual.cl, nuestro programa integral te entregará asesoría continua en tres ámbitos de acción. A partir de una auto-evaluación, conoceremos el estado real de tu organización y en base a eso, te acompañaremos con diferentes asesorías, evaluaciones y capacitaciones diseñadas especialmente para ti. Asesorías presenciales, asistencia remota, atención telefónica, material de apoyo, acompañamiento virtual. Conoce todas las posibilidades que ofrece este nuevo espacio diseñado para acompañarte en este nuevo contexto mundial. Con un único objetivo, aprender a vivir y trabajar en tiempos de coronavirus. Muy buenos días, mi nombre es Felipe Unster, gerente general de Mutual de Seguridad. Los queremos convidar hoy día a un nuevo webinar denominado Más Prevención, gestionando el COVID-19 como un reto. Para todos ustedes que están en sus casas, queremos comentarles que con mucho gusto llevamos a esta nueva edición de un nuevo webinar en el ámbito de esta pandemia que estamos sufriendo como país. Ya hemos visto teletrabajo, salud mental, y hoy día tenemos una propuesta más del orden de vivir y trabajar con coronavirus. Para quienes sepan, estamos también transmitiendo al mismo tiempo, por si tienen alguna dificultad en Zoom, en nuestro canal de YouTube Mutual, Mutual TV. Antes de comenzar, quiero pedirles encarecidamente que mantengan sus micrófonos en silencio para no generar inconvenientes durante la transmisión. Asimismo, les comento que una vez finalizada la transmisión y la presentación, generaremos un espacio de conversación donde aclararemos dudas. Los invitamos a hacer todo tipo de comentarios y preguntas a través del chat disponible en la plataforma Zoom, así como los comentarios en la transmisión de YouTube. Las que serán, en su mayoría, nunca hemos podido hacerlas todas, respondidas una vez finalizada la presentación de nuestro invitado. Hoy día nos presenta don Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Salud y Seguridad en el Trabajo Mutual, quien aprovecho de agradecerle por todo el trabajo realizado durante esta pandemia. No solamente para Mutual, sino para el país, y que espero que nos pueda ilustrar de distintos temas. Héctor, por favor. Muchas gracias, Felipe. La presentación. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Como decía Felipe, hoy día el objetivo de este seminario es discutir y actualizar algunos conceptos en este macro esquema que le hemos denominado vivir y trabajar en tiempos de COVID o coronavirus. Comprendemos que esa es la nueva realidad. En ese escenario tenemos que más bien adaptar nuestras dinámicas regulares y, por supuesto, aprender de las experiencias positivas, pero también de las negativas de cómo enfrentar esta situación. Les voy a, para partir, les voy a comentar algo de la situación mundial. Esto es actualizado el día de ayer. En el mundo hay casi 22,5 millones de infectados ya reportados y casi 800.000 personas fallecidas. Estos datos son muy dinámicos, cambian obviamente día a día. Y ustedes pueden ver que a nivel mundial la propagación de este virus ya es un hecho hace mucho rato, con focos hoy día que han ido migrando. Los principales focos están en Estados Unidos, en India, en Brasil, pero en Europa, si ustedes se fijan también, existe un nivel de contagio importante. Hay otros países que han tenido mejores resultados, pero en general, si vemos a nivel mundial, la propagación de este virus ha sido gigantesca. Acá abajo en amarillo vemos, acá está el 31 de diciembre, fíjense cómo ha progresado en estos ocho meses la infección. Esto es todo el mundo, ¿ya? Con algunos, esto fue básicamente la primera gran oleada, pero esto también, entre medio, se transmitió entre los países, entre los continentes, y significó esta segunda gran oleada que hoy día está generando una mayor intensidad de casos. En este esquema, hoy día, nosotros tenemos un proceso donde llevamos a la fecha un aumento sostenido, pero con distintas realidades regionales, ¿ya? Y uno de los puntos críticos en esto es respecto al impacto que esto significa. Estos 22 millones y tantos, 22 millones coma cinco de afectados y casi 800 mil muertes, han generado polémica respecto a cuántos son verdaderamente los fallecidos, ¿ya? Y aquí hay un problema, que acá les muestro, y se ve a nivel de distintos países y ciudades, que es básicamente el mismo. Uno es los muertos codificados como COVID, ¿ya? Y otro es una medida que se llama el exceso de mortalidad o exceso de muertos, que corresponde a cuánta gente se registra como fallecida en el periodo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, acá abajo aparece un pequeño gráfico de cada país, donde se puede ver una línea más plana, que es como la mortalidad esperada en ese periodo de tiempo, en los años previos, según los datos de los años previos, y este delta, que es la línea verde, del exceso de mortalidad. Y ustedes se fijan que acá está, por ejemplo, en Ecuador, se reportan oficialmente 5.700 fallecidos, sin embargo, el exceso de mortalidad es de 28.000. En España, 28.000 fallecidos registrados, sin embargo, el exceso de mortalidad es 43.000. Y así, Gran Bretaña tiene 56.000 y 63.000, y por lo tanto, lo que vemos es un patrón, ya que vemos Chile, 9.000 contra 11.000, un patrón donde hay una diferencia entre los muertos codificados por COVID y el total de muertos que han ocurrido en ese periodo de tiempo. Este total de muertos es el total de muertos que se registran en los registros civiles, valga la redundancia, y la disparidad que hay entre los números de exceso de muertos y los casos codificados como COVID tienen que ver básicamente con los criterios de clasificación que utilizan los países. Algunos países solamente consideran como casos COVID, aquellos que tienen fallecidos con un resultado PCR positivo, algunos solamente en los ambientes hospitalarios, otros en los ambientes hospitalarios y también en los ambientes ambulatorios, etc. Entonces, esta discrepancia, lo importante es que si queremos buscar la medida más objetiva, porque si ustedes se fijan, casi todas las curvas de exceso de muertos son muy parecidas, es decir, hablan de un fenómeno episodico o que se mantiene en el tiempo, fíjense acá la diferencia entre Perú, de 19.000 casos reportados versus 55.000 excesos de muertos, lo que nos permite hacer una especie de tasa con el exceso de muertos por cada 100.000 personas, y vemos que la ciudad en el mundo que tiene mayor cantidad de exceso de muertos es México, Perú, seguido de Perú, Ecuador, Río de Janeiro, España, y acá en el número de 64 por cada 100.000 está Chile. Lo bueno que tiene este ajuste es que nos permite tener una real magnitud, existen problemas operacionales para determinar exactamente cuántos son los fallecidos, en nuestro país hubo alguna polémica que ya en general se ha resuelto y se aclararon las causas que tienen que ver más o menos con lo mismo, que son problemas de clasificación o de la temporalidad de la clasificación. En general, estas estadísticas son bien confiables, pero son con criterios distintos. Estos criterios que están acá en esta columna son los que cada país ha definido, y esto es los registros en los servicios de registro civil, y por lo tanto son datos bastante duros desde esa perspectiva, pero tienen diferencias por estos criterios de clasificación. Por lo tanto, en la práctica, el mundo entero se ha visto afectado por una mayor cantidad de fallecidos que los registrados, sin embargo, lo único que nos habla de eso es que la magnitud, el impacto que tiene esta epidemia es más alto en términos de fallecidos que lo que se reporta a veces inicialmente por los países. Aclarado eso, vámonos un poco a ver cómo ha evolucionado esto. Si ustedes se fijan, miren, acá en azul, esta línea, estos son números de casos diarios reportados, este es un promedio de 7 días para que las curvas sean más suaves, acá tenemos China, fíjense que partió con esto, y es esta pequeña línea celeste acá en el fondo, la gracia de mirar China es que uno puede mirar al futuro, son un par de meses antes que muchos de los países, fue el primer país que tuvo casos, y ustedes se fijan acá aparece en rojo toda Europa, y nosotros conocimos el efecto que tuvo esta epidemia en Europa, cuando veíamos las noticias de España, de Italia, etc., y fíjense cómo lograron generar una contención importante del brote, no obstante, posterior a eso, durante junio o julio, se produjeron cambios en las conductas de las personas, y eso generó este nuevo ascenso que está viviendo hoy día Europa. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, en Estados Unidos esto es lo que vimos inicialmente en las noticias afectando Nueva York, se hizo un efecto de bloqueo que generó nuevamente la contención del brote, pero fíjense ustedes lo que ha pasado ahora, y esto coincide también, al igual que en Europa, con las vacaciones y en el periodo de verano, donde las personas han acudido masivamente a las playas, a los lugares de esparcimiento, a los cafés, etc., y han tenido estos brotes. Recién ahora, hace un par de semanas, Estados Unidos logró empezar a controlar este brote, pero fíjense que en relación a lo que vimos la primera vez, que significó un impacto significativo, el máximo que alcanzamos fue cerca de 30.000 casos diarios, y hoy día están en 65.000 casos diarios. Acá en verde vemos otro fenómeno que veíamos en el mapa, que es India, fíjense cómo ha aumentado, desde un periodo que a lo mejor inicialmente estaba un poco más lento la diseminación, hoy día en realidad la curva ha sido ascendente, y están en una situación muy compleja. De la misma forma Brasil, con una pendiente distinta, ha seguido aumentando progresivamente. Acá vemos Rusia también, que tuvo un primer brote mayor, y ha tenido un comportamiento a la baja, pero también con un número importante de casos diarios. No obstante, lo que queremos ilustrar es, lo que vemos en la experiencia mundial, es que con comportamientos, por ejemplo, más o menos parecidos, lo que hizo Brasil y Estados Unidos, con una conducción muy errática respecto a qué hacer, a veces negando incluso este problema. India, por otro lado, con un problema demográfico gigantesco. Incluso Europa, que en general tiene países que se comportan habitualmente de muy buena forma, han tenido o rebrotes, o ascensos permanentes, o, ¿cómo se llama?, pequeñas interrupciones, pero han vuelto a subir. Entonces, lo que sabemos, si miramos el mundo, es que esto sigue su curso, eso es coincidente con la diapositiva inicial, donde veíamos esta pendiente amarilla, que era de lento ascenso, pero seguía ascendiendo, donde vemos que el problema sigue afectando a todo el mundo y no solamente a algún país en especial. Desde ahí, lo importante de este análisis es que vemos qué cosas no hacer, como, por ejemplo, negar que existe esto, no utilizar medidas de distanciamiento, no utilizar las mascarillas, que ha sido polémica en Estados Unidos, por ejemplo, o lo que sucedió en España, que nos es más cercano, que cuando salieron de vacaciones se fue todo el mundo a la playa, se fue todo el mundo a los cafés, a los restaurantes, a las compras y, obviamente, tuvieron un rebrote. Por otro lado, también que podemos mirar del escenario mundial, aquí hay cuatro países que lo han hecho bien y que comparten en común, ya que fíjense los casos que tienen ellos, son 20 casos diarios, los otros estábamos viendo 65.000 casos diarios, acá, Nueva Zelanda, en su pic tuvo 70 casos diarios, y aquí está Vietnam, Uruguay, Taiwán y Nueva Zelanda. Estos cuatro países comparten en común que concentraron muchos esfuerzos en el control de entrada, es decir, en el control de fronteras, algunos son islas, y por lo tanto, podían fácilmente implementar bloqueos. Pero Uruguay no es una isla y generó un bloqueo, un bloqueo de entrada. Eso que permite que, como entraron pocos casos, la contención inicial en todo fue de bajo número de casos, y eso permite que la capacidad instalada de los servicios de salud, tanto de diagnóstico como de atención de casos complejos, como de trazabilidad, funcione. No obstante, y eso es lo importante del aprendizaje, que es que a pesar que entraron muy pocos casos y lograron contener en la entrada, fíjense que todos los países han seguido teniendo casos. Y acá es súper importante, incluso Nueva Zelanda, que la ha ido muy bien, tuvo casos porque ingresó gente desde otros países, ahora último, ellos tienen un control muy estricto en la frontera, pero igual han entrado, ha habido interacciones con el exterior, y por lo tanto, el peligro o la posibilidad de rebrote está siempre latente. A pesar de que son rebrotes pequeños, fíjense que pasaron de 5 o 6 casos a 20 casos, esto se puede manejar. Lo mismo que sucede acá en Vietnam o en Nueva Zelanda, en Corea del Sur, es una situación similar, la escala es un poco más grande, por eso no la pusimos acá, pero comparten características de control en la entrada. Sin embargo, también Taiwán y Corea del Sur estaban preparados para esto porque habían tenido efectos previamente con el MERS y con el SARS, otros coronavirus, que les habían permitido estar mejor equipados, preparados tanto en gobierno como en capacidades técnicas, pero también en medidas administrativas, como por ejemplo, la posibilidad de hacer tracking de los celulares o de las cuentas, de los pagos con tarjetas de crédito, etcétera, o las cámaras de televisión para poder ver el tránsito o las interacciones de las personas. Eso, por ejemplo, en Corea del Sur ha sido muy determinante para su capacidad de respuesta. Lo importante es que a pesar de que lo hayas hecho muy bien en la entrada y estés en un escenario envidiable hoy día, sigues teniendo casos, ¿ya? Y acá es donde tenemos que enfrentarnos a una situación que es el aprendizaje, es que si negamos que existe este problema, tenemos grandes brotes y si lo contenemos bien, tenemos pequeños brotes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como país es decir, ok, ya tuvimos casos, entraron y tenemos donde mirar cómo comportarnos como país frente a esta situación que afecta a todo el mundo. ¿Cómo estamos en el barrio? Acá está ilustrado, fíjense, en azul Chile, esta curva que tuvo esto de sabril, donde está la cosa bien plana, sin embargo, todos conocemos que en mayo, junio, esto llegó a su pic, casi 7000 casos diarios en un punto y eso estresó bastante el sistema de salud, sin embargo, logramos contener o poder atender a la mayoría de las personas que lo necesitaban y después de eso un descenso importante, producto del bloqueo general que sobre todo afectó a la región metropolitana, pero fíjense que acá cambiamos la pendiente y acá la cosa está un poco más plana, ¿ya? En Perú, como voy a referir a Chile en un poco más de detalle, en Perú, fíjense que tuvimos un comportamiento muy similar en este brote inicial que tuvo Chile, pero Perú tuvo un descenso y después volvió a tener un brote. Argentina ha tenido un comportamiento distinto, una pendiente más larga porque tenía un bloqueo más largo, pero sigue teniendo casos en el orden ascendente de la misma forma que Colombia, ¿ya? Por acá Bolivia también reporta casos, ahí tenemos algunas dudas respecto al número de casos reales, pero en general lo que vemos es que en el continente, en el barrio, en América del Sur, salvo Uruguay, que les mostré en la diapositiva anterior que hizo una estrategia completamente distinta de contención en la entrada, el resto de los países están o ascendiendo, ¿ya? o teniendo algunas contenciones que después han vuelto a rebrotar o en nuestro país con una pendiente un poco más plana, ¿ya? Si miramos ahora en detalle Chile y vemos los datos reportados hasta ayer, vemos que claramente el PIC fue en junio, en la primera semana de junio, llegando a casi 7.000 casos, estos son confirmados con PCR, con este descenso posterior y sin embargo con este aplanamiento que estamos viendo ahora, ¿ya? Había un leve descenso en los últimos días pero hay oscilaciones y por eso aparecen estos cachitos acá que son números de casos positivos con PCR diario, pero si hacemos un doble clic y miramos qué hay dentro, ¿ya? Lo que vemos en general es que el comportamiento de las regiones en nuestro país es bien distinto y eso tiene sentido porque la distancia entre regiones, salvo en el Valle Central que son más cercanas en los extremos de nuestro país, la distancia entre regiones y los lugares poblados de las regiones pueden ser bastante grandes y por lo tanto comportarse como verdaderos subespacios o subcontinentes en algunos casos prácticamente como islas, ¿ya? Acá vemos la región metropolitana, ¿ya? Que tuvo este pic grande con este descenso progresivo, ¿ya? Hasta por aquí. El peso de la región metropolitana afecta a todo el país, acá están ajustados por 100.000 habitantes, por lo tanto se pueden comparar las regiones, pero gran parte de lo que mostró Chile como impacto tiene que ver con lo que tuvo la región metropolitana. Y si ustedes se fijan, acá aparece este conjunto de casos son los que explican esta parte más plana de la curva, donde vemos realidades distintas. Fíjense que Arica tuvo un pic, bajó y volvió a tener otro pic. Atacama está recién controlando en estos últimos días este pic que tuvo en ascenso hace un par de semanas atrás. Fíjense que acá está Magallanes, que inicialmente tuvo un pic en abril, ¿ya? Tuvo un control importante, en junio tuvo un pequeño pic y ahora volvió a retomar la curva ascendente y está en un aumento progresivo de los casos, ¿ya? Por lo tanto, cuando miramos nuestro país y lo separamos por regiones, podemos entender por qué hay esta diversidad o este aplanamiento de la curva, ¿ya? pero también podemos ver que las realidades regionales son completamente distintas. Desde ahí, lo que tenemos que saber o lo que tenemos que implementar con el aprendizaje y lo que ha pasado en otros países es que las estrategias también tienen que adecuarse regionalmente. Por lo tanto, las medidas que hoy día conocemos de cuarentena o de aislamiento deben ser concordantes con las situaciones bibliológicas regionales. Ahí el desafío en aquellas instituciones que tienen alcance nacional en cómo se adecúan obviamente a la realidad que está ocurriendo en cada una de las regiones, ¿ya? Lo bueno para algunas regiones que están hoy día en este PIC es que pudieron aprender y estar preparadas de mejor manera con lo que pasó en otras regiones previamente, pero sin lugar a dudas, ¿ya? Esto sigue siendo un desafío. Por lo tanto, el principal aprendizaje cuando uno mira la situación mundial es que seguimos estando con coronavirus, ¿ya? Permanentemente, incluso, aunque el país haya sido muy exitoso en la contención, esta realidad en América Latina es compleja. Hoy día, salvo Uruguay, somos el único país que va hacia la baja aunque se haya estabilizado en el último periodo de tiempo y cuando hacemos doble clic comprendemos por qué se ha estabilizado el número general, es porque hay algunas regiones de nuestro país que están a la alza o que están recién conteniendo brotes recientes, ¿ya? y por lo tanto, sabemos que vamos a seguir teniendo coronavirus, ¿ya? Por eso es que lo que hemos desarrollado como Mutual para apoyar a nuestras empresas y sus trabajadores es lo que denominamos trabajar y vivir con el coronavirus. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos una vacuna disponible, ¿ya? Y en el horizonte vemos que la posibilidad de vacuna disponible, al menos en América Latina, la iniciativa más avanzada es la que está en Brasil, producto de una alianza con el Reino Unido, donde están probando una vacuna en la fase 3, eso quiere decir varios miles de personas haciéndose las pruebas de efectividad y de seguridad de la vacuna, y la planificación de Brasil de producir vacunas es tener 100 millones de dosis en enero, probablemente esos 100 millones de dosis se las van a estirar a los brasileños, y de ahí en adelante seguir produciendo millones de dosis, este es un problema de volumen, creemos que las siguientes dosis van a seguir siendo para Brasil, tiene 200 millones de habitantes y ha estado muy afectado por esto, recientemente escucharon la noticia que Argentina también va a empezar a producir en un partnership con México vacunas, ellos van a hacer una etapa y México en la siguiente, eso está planificado que empieza a operar en diciembre, por lo tanto las primeras producciones también van a estar en enero, febrero, marzo, o sea, si somos muy optimistas y nos va bien en la producción de vacunas en el continente, probablemente fuera de Brasil o Argentina existan vacunas disponibles en el segundo trimestre del próximo año, desde ahí que, como hemos visto, la pandemia sigue y la posibilidad de vacunas, al menos en América Latina, se ve cercana al segundo trimestre del próximo año o segundo semestre del próximo año, si uno es más pesimista, si es que considera que hay algún problema en las pruebas que se están haciendo, si nos ponemos un margen de seguridad. Por lo tanto, tenemos que, desde aquí hasta el segundo trimestre o semestre del próximo año, tener este estatus o este modelo de trabajar y vivir con el coronavirus. Y en ese contexto, una de las cosas importantes que hemos aprendido es que tenemos que adaptarnos no solamente en los espacios de trabajo, sino que también en los espacios más allá del trabajo, en el trayecto, en la casa y en los espacios comunes donde estamos con otras personas, porque tenemos claro que esto se contagia de persona a persona y se contagia cuando una persona habla, estornuda, tose, etcétera, por gotitas que salen de la boca y que llegan a los ojos, a la nariz o la boca de otra persona que en ese momento es susceptible. Para evitar eso, lo que hemos visto, lo que se ha demostrado va a ser bastante efectivo es el uso de las mascarillas. Hoy día es parte habitual de nuestra indumentaria utilizar mascarillas, esa es la nueva realidad, junto con el distanciamiento social y junto con el lavado de manos. Esas medidas son el paquete básico de acciones de gestión individual que debemos realizar todas las personas en la medida que estamos en contacto con otras personas en los ambientes que son fuera del espacio domiciliario donde hemos estado bastante contenido el problema a salvo cuando existen brotes. Desde ahí, que es importante en nuestra recomendación a las empresas, no solamente el hecho de concentrarse en lo que se hace en el lugar de trabajo que les voy a comentar en breve, sino que también como les mencionaba lo que sucede en el trayecto hacia el trabajo o en la casa. ¿Y cuáles son las importancias que tienen estos dos componentes? Primero, que este virus no es exclusivo de un ambiente, está en donde hayan personas, ya existe el riesgo que esté. En el lugar en el domicilio se producen varios fenómenos. Primero, una persona puede vivir sola donde no tiene riesgo de contagiarse con otras personas, pero también puede vivir con una familia con un nivel variable de integrantes y cada uno de esos integrantes es un potencial contagio. Además, hoy día, un grupo importante de personas realiza síntomas y por lo tanto tú puedes estar alerta de que alguien está enfermándose en tu domicilio o tú mismo. Y esa información es vital cuando se gestiona este riesgo porque si estás con síntomas o hay alguien enfermo en tu casa, la primera recomendación que le hacemos a las empresas es que tengan establecido mecanismos para que esos trabajadores avisen a la empresa que están enfermos y en lugar de ir al trabajo vayan al sistema de salud a atenderse. De la misma forma, el trayecto es una instancia de riesgo, nos expone no solamente en términos del tiempo que demora el trayecto, sino que el número de personas por unidad de espacio que van en los distintos medios de transporte. Sin embargo, también las personas utilizamos a veces multimodos de transporte y utilizamos a veces micro, metro, metro, vehículo, etcétera. Y hoy día todos esos cambios de modalidad son posibilidades de interacción con otras personas donde se repite el mismo ciclo de riesgo. Es decir, estar en contacto cercano o estar por problemas de espacio, por ejemplo, en transporte cercano a otras personas en una distancia menor a un metro lo que significa riesgo. Estamos considerando además que obviamente hoy día en esta nueva forma de trabajar y vivir las personas tenemos que utilizar mascarilla en las instancias de transporte público junto con tener la posibilidad de limpieza y inspección de manos. Gracias. En resumen, esas ¿Cómo están? Ahí sí, hubo un problema con la conexión, parece. ¿Sí? Un pequeño detalle, no sé si me he visto, pero parece que estamos bien. Ya, ok. Perdonen, bueno, como les decía, una de las cosas importantes es gestionar no solamente el riesgo en el trabajo, sino que también en el trayecto y en la casa. Nuestra recomendación a las empresas es mirar esto como un riesgo más, desde ahí lo que les recomendamos es considerar que la infraestructura, capacidades, habilidades que ya tienen las empresas se pongan al servicio de este riesgo. Eso, lo que hacemos es denominarlo este modelo extendido de gestión, donde consideramos no solamente el ámbito de riesgos en el trabajo, ¿ya? Como que es lo tradicionalmente abordado por las empresas, sino que les decimos consideren también el trayecto y el hogar. ¿Por qué? Porque como comentábamos, también te puedes desinfectar en el trayecto y en el hogar. Y el hogar y el trayecto tienen particularidades, como tener personas o más personas que podrían estar enfermas o la posibilidad de contagio en los trayectos, ¿ya? En general, lo que hemos visto en las empresas que han estado operando durante este periodo es que se han aplicado en poder hacer organizaciones en el trabajo, por ejemplo, cambiando los sistemas de turno, los horarios de entrada, etcétera, equipando a los trabajadores para el frente de tareas, ya sea que tiendan público o que realicen labores más operacionales, en la interacción con los externos, por ejemplo, proveedores o clientes, etcétera, y también en la gestión de los casos cuando ocurren. Sin embargo, también hemos visto en este periodo, incluso en las industrias de salud, que son de, nativamente tienen mayores elementos de protección personal en su atención, que han tenido casos en los, asociados a los espacios o las instancias de alimentación, baños o duchas o espacios de sociabilización, por ejemplo, la gente que fuma, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos como común en eso? Que en estas instancias las personas no utilizamos elementos de protección personal o como las mascarillas o el distanciamiento social puede disminuir o se comparten objetos. Y aquí, ¿qué es lo que se produce en el fondo? Es que personas sin mascarillas interactúan, ¿ya? Por un tiempo y con una distancia menor y por lo tanto con el riesgo de contagiarse, ¿ya? Es ahí donde nosotros llamamos hoy día y hemos repartido este conocimiento entre todos diciéndoles, miren, ¿sabes qué? Junto con hacer todo esto que es lo esencial, también tenemos que preocuparnos de esto que son como los puntos débiles. Esto también ha sido reportado en Europa y en Estados Unidos como los puntos críticos y lo que nosotros también les recomendamos es que a la habitual gestión de riesgo laboral donde se consideran normalmente los accidentes y enfermedades del trabajo, le incorporemos también la información del sistema de salud común porque hay muchas personas que se infectan o en situaciones que no son laborales y por lo tanto van al sistema de salud común y esa información es importante para la empresa porque si ese trabajador estuvo en contacto con alguien puede determinar que hubo un contacto estrecho, etcétera. Entonces, hoy día en general lo que le recomendamos es usted ya tiene elementos o estructuras de gestión de riesgos, utilice esa infraestructura, esa organización para hacerse cargo de este virus como un riesgo más e implemente los mismos modelos de control que utiliza, las jerarquías de controles, los cambios organizacionales, etcétera, todas las cosas que se hacen habitualmente en la gestión de riesgos, ¿ya? Incorporando la instancia del trayecto, del domicilio y la información no solamente del sistema de salud común sino que también en el sistema de salud laboral, ¿ya? Sobre eso les recomendamos a todos que tengan una base instalada de información constante y capacitación a todo el mundo, estas cosas a veces son complejas de comprender, sobre todo la parte más biológica de este problema, pero lo que hemos visto es que en general todo el mundo está preocupado, está disponible para aprender y para difundir información respecto a este riesgo, ¿ya? Obviamente el marco general en el que se desempeñan las empresas está mediado por la normativa del gobierno y hoy día una de las cosas que ha aparecido es este nuevo paso a paso. El paso a paso es una estrategia de gobierno que lo que nos indica es básicamente una dinámica progresiva con desconfinamiento paulatino con etapas que están ahí que son cinco etapas desde la cuarentena hasta la apertura avanzada, cada etapa tiene un mínimo de dos semanas en cada una y en esas dos semanas se evalúan el desempeño del lugar geográfico que ha estado en cuarentena o en la etapa respectiva versus indicadores de capacidad hospitalaria, del nivel de infectividad y de la capacidad de la red de detectar y trazar los casos, ¿ya? Ustedes han visto en las noticias hoy día que han habido discusiones respecto a qué tan efectivo es sobre todo la capacidad de testeo y trazabilidad, es un desafío, ¿ya? En general es un desafío que hoy día se aborda más bien desde el contacto entre personas, o sea, equipos de trabajo que intensamente buscan hacer traza de cada uno de los casos. Desde ahí creemos que es un desafío operacional mayor, nosotros estamos participando en esos procesos como organizadores, ha sido un proceso complejo, han habido hartas dificultades técnicas, operacionales, pero en general comprendemos que la situación del país está enmarcada en esta contingencia, por lo tanto tenemos que estar disponibles todos para colaborar y para ver la forma de hacerlo de la manera más efectiva, ¿ya? No voy a mostrar en detalle de cuáles son los distintos componentes, todo el mundo ya los conoce, pero básicamente este es un esquema progresivo, es lo que han hecho otros países, donde vamos evaluando cada dos semanas, semana a semana cómo va evolucionando esto, y el mínimo de estar dos semanas en una etapa, y si nos va bien con los indicadores que les mencioné recién, avanzamos a la siguiente, si estamos igual nos quedamos ahí, y si empeoramos volvemos atrás. Y aquí es donde tenemos que recordar lo que ya habíamos visto de lo que pasó a los países en Europa, que van adelantados en términos de la pandemia, donde ya vimos cómo cuando la gente salió de la cuarentena y asumió que ya no existía el riesgo del coronavirus y se fueron a la playa, a los restaurantes, a los cafés, etcétera, sin mascarilla, sin distanciamiento social, evidentemente brotan y rebrotan otra vez. ¿Y por qué pasa eso? Porque a pesar de todo el impacto que hemos tenido en número de casos, fíjense que en España y en Chile menos del 90% de las personas que, si medimos la inmunidad a nivel poblacional, o sea, vemos cuánta gente está inmune porque se infectó y se recuperó, en ambos países, en España solamente un 5%, en Chile se ha reportado el 8% de las personas tenemos inmunidad o tienen inmunidad porque se infectaron y se recuperaron y por lo tanto queda el 90% de las personas susceptibles de ser infectadas. Y eso explica por qué si aparece un caso, aunque fueron exitosas las medidas de confinamiento en disminuir la frecuencia o la transmisión de la enfermedad, cuando llega un caso infectante, aunque tenga o no tenga síntomas, pero es infectante, rápidamente puede volver a repetir el ciclo porque la mayoría de las personas somos susceptibles. Desde ahí la importancia y la gestión más bien estratégica de poder avanzar en cada una de estas etapas sin tener que volver atrás, ¿ya? Porque lamentablemente mientras no haya vacuna, la única opción que tenemos es volver al distanciamiento forzado que se genera en las cuarentenas, ¿ya? O en cada una de las etapas de forma más o menos restrictiva según se avanza, ¿ya? Complementariamente esta estrategia de paso a paso también surgió en el mundo laboral, una estrategia que se llama paso a paso laboral, donde está inspirada en un modelo propuesto por la OIT que tiene varios componentes, desde informarse, capacitarse, adaptar e implementar las medidas, priorizar, etcétera, hasta evaluar cómo ha ido funcionando esto. En general, todos estos planes y estas medidas las hemos ido observando atentamente, hemos tratado de participar en todas las instancias que hemos podido para colaborar en este proceso, las recomendaciones que hemos hecho a nuestras empresas están basadas en estos principios y, por lo tanto, hemos logrado hacer match con estos requerimientos. No obstante, tenemos el desafío de que los protocolos que ya existen y que se han ido desarrollando, pero también perfeccionando, debemos implementarlos en dos escenarios, ya sea las empresas que están trabajando permanentemente, porque son esenciales, por las que se van reincorporando. Y reincorporarse a las actividades laborales no es tan sencillo, es necesario, en algunos casos, las empresas estuvieron paralizadas un buen rato y, por lo tanto, necesitan tener un periodo inicial de apresto o de reinicio de actividades que no necesariamente considera todos los aspectos y, por lo tanto, ahí es importante revisar y tenemos pautas de asistencia técnica para las empresas donde pueden ir verificando cada uno de los puntos que tienen que cumplir, además de comunicar regularmente las actualizaciones que se hagan de estos protocolos. Hoy día, nuestro país, por lo tanto, está enfrentando esta nueva realidad con un esquema progresivo, nosotros les decimos a las empresas gestionen eso como un riesgo más con todos los elementos, con todos los protocolos que ya existen y con toda la capacidad que ya está instalada y que avancemos de manera segura en este proceso, depende más bien, como hemos visto en el extranjero, de que seamos cuidadosos, de que lo hagamos paso a paso, de que lo hagamos de manera progresiva y que lo logremos sostener en el tiempo. Depende de nosotros, pero el riesgo está siempre latente ¿por qué? Porque tenemos una gran cantidad de personas susceptibles y siguen habiendo casos y como hemos visto todos los países se mantienen en eso. Ahora, una de las cosas que se han incorporado desde julio es esto que se llama protocolo de testeo, trazabilidad y elementos, esto es un tema más técnico en general, pero es una estrategia que busca detectar oportunamente los casos yéndose directamente a los sospechosos, ¿ya? Es un protocolo gubernamental donde participan todas las instancias de salud pública y privada, de salud común y salud laboral. Aquí está el resumen de la estrategia, básicamente es testeo, ya sea los centros de salud o búsqueda activa de casos, aislamiento de los casos en distintas instancias y la trazabilidad de los contactos y de los casos, ¿ya? Ese ejercicio ha sido un desafío hoy día, como les mencionaba antes, pero acá lo importante es que a diferencia de la etapa inicial donde el foco estuvo en la atención de los casos sospechosos, hoy día hay un nuevo foco en la búsqueda activa de casos, ¿ya? Y aquí sabemos que hay condiciones que generan riesgo importante para las personas, ¿por qué? Porque se producen aglomeraciones naturales o interacciones naturales entre personas, por ejemplo, las casas de reposo, algunos espacios o lugares donde las personas tienen que estar próximas unas a otras, etcétera, y en esos lugares la idea es buscar activamente los casos, eso ya partió, se han hecho distintas iniciativas, hay muchos despliegues en eso, ustedes han visto las noticias que se han ubicado puestos de testeo en ferias libres, etcétera, por lo tanto, hay un cambio en la estrategia de buscar no solamente los sospechosos e ir a buscar activamente casos, porque efectivamente al disminuir la cantidad de casos diarios, eso nos permite cambiar la estrategia. Mientras tenemos un pic grande de casos, el foco está en contener los que aparecen todos los días. Por último, un par de reflexiones. Esta foto es una foto real de España después del confinamiento, como ustedes ven, acá el distanciamiento social es mínimo, algunas personas utilizan mascarilla, y lo que tenemos que en realidad tratar de evolucionar es de esto, como interacción social, post-brote a esto. Es decir, vivir con el coronavirus, realizar actividades como esta, que es una actividad que a todos nos gusta, que es salir, tomar un café, un jugo, lo que sea, pero con los elementos de protección personal, es preferible realizar esto en los espacios abiertos más que en los espacios cerrados. Pero en general, si tomamos esta conducta, ya sabemos lo que nos va a pasar, vamos a rebrotar. No hay otra posibilidad, ¿por qué? Porque en todo ese grupo de personas, alguno de ellos es un positivo, aunque sea de baja la prevalencia, si no está usando mascarilla, va a contagiar a otras personas si se mantienen en contacto con ellos. Otro desafío importante, aparte de la interacción social, tiene que ver con el desplazamiento. Y acá tenemos distintas realidades, hemos visto cambios en las modalidades de desplazamiento, hemos visto también aquí algunos ejemplos de las cosas que queremos tratar de evitar. Recuerdan cuando partimos con el primer brote que mucha gente salió de vacaciones y después no podía entrar, o salió del país y después no podía entrar, cuando se producen los rebrotes va a pasar exactamente lo mismo, los países van a bloquear las fronteras y las personas no van a poder salir. Acá tenemos fotos de algunos turistas que se fueron de vacaciones ahora que habían salido del primer brote y obviamente después han tenido dificultades para reingresar. Hoy día en la región metropolitana acá hay un par de datos que son importantes de un análisis que hicieron o ingenieros de la Universidad de Chile en un modelamiento que nos dice mire, ¿qué necesitamos para que en Santiago por ejemplo la región metropolitana podamos conseguir un distanciamiento de un metro que es el estándar de distanciamiento social? Fíjense que el desafío es bien grande, necesitamos disminuir estructuralmente el número de viajes y para eso necesitamos implementar otras formas de trabajo, hacer que gente que no vaya necesariamente a la oficina, necesitamos por ejemplo que las vías que hoy día comparten autos y buses sean de exclusividad de los buses, necesitamos aumentar el número y la frecuencia de buses, necesitamos diferir los horarios de entrada y salida y necesitamos cambiar modalidades de transporte, hay gente que tiene que irse caminando, en bicicleta, en scooter, etcétera. Por lo tanto, para poder conseguir esta medida en base al número y la capacidad que tiene la actual red de transporte público en Santiago necesitamos hacer muchos cambios, ¿ya? Y por eso es importante que veamos este desafío como un problema de la comunidad global, de la región en su total y no solamente el desafío de la empresa, de los trabajadores del hogar o de los colegios porque si no lo hacemos en conjunto resulta muy difícil implementar medidas, ¿ya? Evidentemente, el distanciamiento social que es una de las medidas tiene limitaciones como se ven acá. Por eso es que también una de las cosas que tenemos que hacer es buscar no solamente el distanciamiento como medida única sino que también complementarlo con las mascarillas, con la limpieza o desinfección de las manos porque sabemos que en conjunto el efecto es mayor que solamente de una medida aislada, ¿ya? Por último, acá hay un tema que es de reflexión más profunda, fíjense que hay una encuesta que se hizo respecto a cuál es la percepción de productividad del teletrabajo. Como país y como el mundo entero nos vimos obligados a trabajar en teletrabajo a las personas que podemos hacerlo y si ustedes se fijan la percepción que hay en verde de empleadores ingresos de trabajadores es que la productividad o mejoró o se mantuvo igual 70% de los empleadores 63% de los trabajadores producto del teletrabajo y además de eso cuando les preguntan bueno, ¿y qué hacemos después de la crisis o del brote? Trabajadores y empleadores coinciden que tenemos que revisar las políticas de flexibilidad en torno al teletrabajo. Hoy ya tenemos una nueva normativa operando en teletrabajo que también es un desafío técnico y operacional pero sin embargo lo importante es que hoy día descubrimos y más bien afianzamos una forma de trabajar que es distinta a lo que hacíamos tradicionalmente que es el teletrabajo y ese escenario nos pone hoy día en resultados de mayor efectividad en términos de productividad pero también nos obliga a replantearnos la forma en que nos organizamos para el trabajo. Eso es estructural es un cambio que vemos que ha sido muy positivo pero también que impacta como veíamos a otras medidas como por ejemplo la posibilidad de hacer distanciamiento social en transporte público. Por eso es que es tan importante que las medidas no se tomen aisladamente sino que se vean como un conjunto integrado de elementos que consideramos que es parte de la nueva forma de vivir y trabajar con COVID. Felipe, no sé si lo dejamos hasta acá. Tenemos un par de si es que hay un par de preguntas en los test podemos abordar eso. Tito, primero muchas gracias por la presentación la verdad que como siempre súper claro hay varias preguntas yo voy a tratar de contestar un par rápido que sé la respuesta si me corregís si es que me la juego demasiado presentamos un cuadro que preguntó mucha gente cuánta cantidad promedio de gente moría al año el cuadro que presentó Tito mostraba que se está muriendo más gente este año que en un año normal o sea lo que tenemos que aclarar es que no podemos responsabilizar directamente al coronavirus pero si sabemos a ciencia cierta la estadística no miente que tenemos más muertos este año hay una pregunta que yo creo que es bien interesante el concepto en Europa se habla de erradicar el coronavirus en Chile hablamos de vivir y trabajar con coronavirus habla la mutual habla el gobierno hablamos todos ¿cuál es la diferencia que tú crees que existe respecto a esto así como ¿por qué creen que se puede erradicar el coronavirus cuando creo que nosotros dos y como mutual estamos todos bastante contestos de que no es factible? mira en general por eso era importante ver ok ¿cómo le fue a los países que lo hicieron súper bien que son islas y donde tú puedes decir que aquí no entró o se contuvieron los que entraron y se apagó el problema es que alrededor tuyo ya sea como continente o como isla van a seguir existiendo casos como hemos visto a lo largo de todos los continentes y los distintos países por eso que aunque todos queremos erradicar el coronavirus lo que vemos en la realidad es que el coronavirus persiste eso es lo que sucede y por qué eso persiste porque la cantidad de susceptibles sigue siendo muy grande aunque los países han tenido brotes gigantescos ya en general no sobrepasan 10 a 15% de inmunidad y por lo tanto el resto sigue siendo susceptible y por lo tanto cuando aparece un caso infectante ese caso si no se detecta porque es asintomático por ejemplo tiene el tiempo suficiente para infectar en promedio dos a tres personas cuando partió el proceso en algunos momentos menos de dos pero puede infectar a otras personas esas personas a su vez se infectan a otras y eso mantiene la cadena ¿ya? desde ahí que creemos que una postura más realista por los mismos brotes y rebrotes que hemos visto es decir ok vamos a tener que trabajar y vivir con esto ¿hasta cuándo? y ahí es donde sí creemos que en la medida que existe una vacuna nos permite cambiar el esquema de gestión y decir ¿sabes qué? vamos ahora tenemos otra herramienta que es una vacuna sin embargo como ustedes vieron y como hemos comentado la producción de vacuna para el mundo es un problema también operacional y logístico tenemos que producir siete mil millones de vacunas eso no se ha hecho nunca antes a esa escala en un periodo corto de tiempo para que todo el mundo tenga vacuna lo que van a hacer la mayoría de los países es partir vacunando a la población de riesgo pero posteriormente es muy difícil contener en mi opinión que todo el mundo no se quiera vacunar este año por ejemplo todo el mundo quiso vacunarse contra influenza ¿ya? porque efectivamente veíamos un riesgo entonces creemos que efectivamente idealmente quisiéramos tener erradicación del coronavirus pero la realidad dice no se ha erradicado China que fue el primer país que hizo una contención muy exitosa con proezas de ingeniería o de operación sigue teniendo casos ¿ya? ha tenido pocos casos pero sigue teniendo en ese sentido yo creo que es súper importante aclarar yo soy de formación abogado por lo tanto soy bien exquisito con las palabras no es que hay un rebrote sino que es el virus subyacente que no es pesquisado que como el gran problema que tiene este virus es que mucha gente asintomática pasa a seguir contagiándose o sea no quiere decir que Nueva Zelanda durante 100 días no haya tenido ningún caso sino que en el fondo no necesariamente vino desde afuera pudo haber sido que incluso adentro Nueva Zelanda hubieran seguido viendo casos pero que no se hubieran manifestado que no fueron pesquisados y de reventa aparece un caso que efectivamente es pesquisado por eso más que rebrote es como entendamos que nunca se termina de erradicar del todo el virus mira depende en general los fenómenos de las islas son un poco particulares porque como efectivamente y es lo que le pasa a Nueva Zelanda tú puedes tener un periodo de tiempo donde si controlaste todos los casos y el último contagiante no alcanzó a contagiar a nadie y estaba identificado tú puedes contener eso ahora ¿cómo haces eso? con una capacidad de testeo y trazabilidad muy bien afinada y lo que ha habido es problemas con eso recuerden que al principio no había máquinas de PCR y por lo tanto cuando tú querías testear no tenías con qué testear nuestro país pasó de tener un centro que hacía testeo a más de 60 o 70 entonces también es un esquema de operaciones que necesita estar perfectamente aceptado pero lo importante es que imaginémonos que un país o una ciudad o un lugar por sus condiciones geográficas de aislamiento logra contener y erradicar por un periodo de tiempo el coronavirus alrededor de él está lleno de lugares con coronavirus es lo que nos pasa en el continente si nosotros nos va súper bien como país y a Uruguay también y logramos erradicar y no tener ningún caso Argentina está lleno de casos Perú está lleno de casos Bolivia está lleno de casos entonces la única forma de mantener esa medida es que no tuviésemos ninguna interacción con ninguna persona de esos países y eso en la práctica es muy difícil de sostener ¿Qué tan factible es que la PCR sea equívoca? una pregunta que salió bastante Mira, en general la PCR como es un diagnóstico molecular lo que hace es que identifica la cadena de RNA que es el material genético del virus que es el virus es la foto que hemos visto todos que es como una especie de bolita al interior lo único que tiene es una hebra de material genético que se llama RNA el ADN mensajero ese RNA es el material genético y lo que hacen las pruebas es detectar con distintas esquemas amplificar ese material y detectar ese material y como recordarán de las clases de genética alguna vez esa secuenciación es muy específica entonces este test tiene alta sensibilidad pero tiene mayor aún especificidad de hecho los casos ¿eso qué significa? que cuando detecta algo que sale positivo la probabilidad de que sea negativo es muy 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 baja de hecho la especificidad de este test se ha reportado 100% 99.9% y los casos que se han reportado de falsos positivos han sido más bien errores de procesamiento en laboratorio ¿ya? ¿los errores en general son falsos positivos o falsos negativos? en el caso de la especificidad han sido problemas de falsos negativos porque por ejemplo no se tomó adecuadamente la muestra que es una muestra compleja cuando sobre todo en el hisopado cuando hay menos casos etcétera pero la sensibilidad es un tema más estructural del test que es la capacidad de detectar un caso la sensibilidad es una medida general es como imagínense un sistema de alarma que mientras más sensible sea más cosas va a detectar no obstante no todas las cosas que detecta necesariamente son ladrones puede pasar un gato un ave que activa la alarma es un sistema muy sensible los test es lo mismo si un test es muy sensible detecta hartos casos y puede detectar dentro de esos falsos positivos porque detecta muchas cosas y sin embargo habitualmente se construyen otros test que son más específicos en este test en general su mayor potencia es que tiene una buena combinación de sensibilidad y especificidad pero la especificidad es muy muy alta a mí una pregunta que me encantó salía diferencia que tiene el coronavirus con el SARS y con el MERS y si no aprendimos nada de estos virus mira son diferencias muy menores porque son a nivel molecular son todos familiares son todos de la familia de los coronavirus lo que sí sucede es que los países aprendieron lo que pasa es que no todos los países tuvimos SARS o MERS y por lo tanto a quienes les afectó más por ejemplo Corea del Sur Taiwán desarrollaron estrategias producto de los efectos que tuvieron por ejemplo con el SARS Taiwán hace 13 años y con el MERS la gente de Corea del Sur hace 5 años eso que les permitió estar preparados hicieron definiciones nacionales de capacidad técnica de equipos de insumos vimos las mascarillas en algún momento fueron un problema a nivel mundial y sobre todo de velocidad de respuesta ambos países que son los que yo diría que son como ejemplos a seguir aprendieron que las respuestas para un virus de este tipo son respuestas de días a veces de horas no de semanas y eso permite que puedan tener estrategias completamente distintas pero por ejemplo Corea del Sur también preparó la legislación para permitir que el sistema de salud pudiese hacer tracking de las personas que estuvieron en contacto con alguien a través de su teléfono celular a través de los pagos que hizo con la tarjeta de crédito y a través de la lectura de rostros por medio de cámaras del circuito cerrado de televisión eso ya estaba aprobado como normativa antes que partiera el brote ¿por qué? porque tuvieron un caso de un brote de MERS hace 4 o 5 años oye han preguntado mucho de la toma de temperatura si son asintomáticos lo que nosotros hemos dicho como mutual que tomar temperatura distanciamiento social uso mascarilla lavado de manos es para todos no solamente para los que tienen coronavirus de hecho los que tienen coronavirus no deberían salir de la casa y deberían estar aislados por eso aclarar que claramente que a un asintomático no me va a servir tomarle la temperatura pero si todas estas medidas de contención hacen que podamos detectar potenciales contagiados y hay una frase que tú ocupaste hace mucho tiempo y lo encuentro muy bueno que es todos comportarnos como si tuviéramos el virus así como que cualquiera me puede contagiar a mí si mira en general uno de los problemas que tiene este virus es que yo puedo estar contagiando dos días en general antes de hacer los síntomas y por lo tanto yo no sé que estoy enfermándome pero si estoy incubando el virus y en dos días más voy a tener síntomas entonces en estos dos días yo estuve interactuando con personas las puedo contagiar y además de eso eso es lo presintomático y además de eso está la gente que es asintomática es decir la gente que se enferma hace el cuadro hace la reproducción del virus pero no hace síntomas clínicos o las personas no los perciben ¿ya? y eso se ha demostrado que es más prevalente o más común en la gente más joven ¿ya? y incluso hay un fenómeno que se llama los grandes diseminadores que es gente que hace que contagia mucho más que otras entonces si tenemos una persona que es asintomática y además es un gran diseminador tenemos un problema doble por eso es tan importante que tengamos un algoritmo que dice ¿sabes qué? en este escenario todos son contagiantes hasta demostrar lo contrario excepto quienes los que ya hicieron el cuadro que se recuperaron y sabemos que tienen inmunidad ¿ya? el resto y por eso es que tiene tanto sentido que todos hagamos medidas colectivas de distanciamiento de lavado de manos de uso de mascarilla porque no sabemos si en ese momento alguien puede estar incubando la enfermedad siendo presintomático o finalmente asintomático y si nos descuidamos en esa instancia nos podemos contagiar oye otra pregunta que aparece mucho y creo que es muy difícil tratar de uno en la casa sin una buena orientación en tienda ¿por qué es tan difícil comparar la cifra a los países? en Chile hemos hecho más de 2 millones de PCR donde se dicen oye es que tenemos más contagiados que los argentinos ¿cómo explicamos esto? mira en general para dar algún contexto el primer factor es que para poder diagnosticar algo necesitamos un test cuando Chile no tenía test de PCR o cuando partimos teníamos una capacidad muy limitada de hacer test en el momento PIC por lo menos nosotros la positividad fue 50% o sea de cada 100 personas que consultaban en el 50 eran positivos pero si tú tienes test solamente para hacer la 50 de esas 100 personas tú piensas que la positividad es la mitad de esos 50 y por lo tanto dicen mira yo en realidad tengo 25 casos positivos y no 50 por un problema operativo porque no tienes máquinas para hacer esto porque el diagnóstico que te da certeza de que es COVID es el de la PCR y ese es el estándar mundial y las diferencias entre países en la capacidad instalada de PCR ha sido bien grande no solamente porque inicialmente muchas empresas o muchos países no tenían máquinas sino que porque posteriormente como esto afectó simultáneamente todo el mundo las máquinas de PCR empezaron a hacer un bien escaso y se produjo especulación de la misma forma que con los ventiladores en algún momento nuestro país tenía dificultades para conseguir mascarillas en el mundo porque el gran proveedor de mascarillas era China y en el mismo momento China tenía afección Europa tenía afección Estados Unidos y todo el mundo se vio en ese momento impedido de resolver un problema relativamente menor que es tener mascarillas ¿ya? Ahora ¿cómo lo resolvieron todos? Implementando capacidad de producir mascarillas de hecho hoy día en Chile se producen más de 100.000 mascarillas diarias y en esa línea hay que entender que la única que es mundialmente comparable son PCR y no todos los países tienen la misma cantidad de tomar PCR por eso cuando lo hacemos lineal y no dividido por el número de personas etcétera se llevan a este tipo de confusiones pero entender que el principal problema siguen siendo los asintomáticos ¿qué países han hecho pesquisa activa o qué sabemos de teoría de pesquisa activa nosotros como todas las asesorando nuestras empresas tuvimos en su oportunidad algunos problemas por esto porque no estaba regulado en Chile hace un par de meses ¿qué nos podéis contar al respecto? Mira en general las personas que no dan síntomas la única forma que podemos saber si están enfermas es con algún examen un examen que supere la barrera de los síntomas es decir exámenes que son o de sangre o exámenes de algún producto biológico que nos permita decir que estás con el problema y ahí tenemos dos grandes ámbitos el de los test que te permiten ver si estás con el virus en ese momento o estás contagiado en ese momento y los test que te permiten ver la inmunidad los test que permiten ver la inmunidad respecto al virus son por la forma en que están concebidos que es detectar las inmunoglobulinas naturalmente requieren de que tú te hayas enfermado y recuperado o estés en el proceso de recuperación ya produciendo tu organismo inmunoglobulinas eso no ocurre en el día uno cuando te infectas o los días previos ocurre si utilizamos como referencia a lo mejor aquí puedo utilizar Felipe esta diapodo que es para mostrar la siguiente que es los test déjenme latearlos un ratito con esto y les explico los test la ven todos ahí ¿cierto? yo te aviso cuando sea mientras ahí estamos ya fíjense miren aquí en la línea vertical punteada está el inicio de los síntomas de una persona para que esa persona inicie los síntomas previamente aquí hay dos semanas hacia atrás la semana menos uno la semana menos dos en algún momento de esta semana la menos doce estuvo en contacto esa persona con alguien infectante en promedio ya o la mediana perdón se requieren cinco días desde que yo me contagie para que empiece con los síntomas ya es lo que llamamos el periodo de incubación en ese proceso si ustedes se fijan acá en este gráfico aparece esta línea roja que empieza a ascender que es la presencia del virus en el aparato respiratorio superior ya y en eso qué quiere decir que nosotros en este momento el virus está replicando en el aparato está utilizando el virus es un parásito prácticamente utiliza las células de una persona susceptible para multiplicarse y uno puede obtener aislar el virus en esa parte y fíjense que después de que pasa el inicio de los síntomas empieza a caer rápidamente la detección de virus en el aparato respiratorio ya y prácticamente desaparece al término de la semana uno después del inicio de los síntomas por lo tanto lo que sabemos es que esta persona que se infectó acá incubó la enfermedad empezó con los síntomas y eso está asociado a esta curva lo que sabemos también es que después de la segunda semana del día 7 a 8 desde el inicio de los síntomas ya la persona deja de ser contagiante y fue contagiante dos días antes del inicio de los síntomas y 7 a 8 días después del inicio de los síntomas por eso lo que sabemos es que en general las personas contagian en la mayoría de los casos durante 10 días en ese mismo paralelo a esta línea roja aparece esta línea azul y esta es la positividad de PCR fíjense que esta coincide prácticamente con el aumento de la multiplicación viral y eso hace que cuando tú le tomas PCR a una persona en este momento es altamente probable que salga positivo ¿ya? sin embargo fíjate que la curva de la PCR es más lenta en disminuir se demora un par de semanas a pesar de que la persona dejó de ser infectante sigue apareciendo la PCR positiva y eso mismo pasa acá en muestras de deposiciones o en lavado broncoalveolar que son otros lugares de muestra del organismo ¿y qué significa eso? que el virus a pesar de que ya no eres contagiante siguen existiendo restos virales en tu organismo y eso es lo que detecta la PCR por último acá aparece después de la primera semana empieza estas dos curvas a ascender y estas son las famosas curvas de IgM la morada e IgG la verde que son los anticuerpos y por eso es que al término de la segunda semana desde el inicio de los síntomas empiezan a ser positivos estos test ¿ya? para la mayor cantidad de casos al día 14 aproximadamente desde el inicio de los síntomas la positividad de los anticuerpos es del más del 90 95% por lo tanto acá tú puedes detectar de aquí en adelante los anticuerpos ¿pero qué son los anticuerpos? te dicen hacia atrás en un periodo de tiempo según donde lo tomes tuviste la infección por lo tanto los test en general la PCR mide la presencia del virus y estamos buscando el diagnóstico de la enfermedad y los anticuerpos miden la inmunidad explicado eso lo que han hecho distintos países es tomar test de anticuerpos buscando qué personas en un momento hacia atrás se enfermaron porque lo que sabemos es que este virus produce inmunidad por eso produce anticuerpos lo que no tenemos tan claro es cuánto dura la inmunidad ¿por qué? porque el caso más antiguo tiene 8 meses en el mundo y no sabemos qué tan efectiva pero tampoco sabemos que no sea efectiva de hecho los estudios que se han hecho por ejemplo en España hasta junio tenían un promedio de 5% de positividad de anticuerpos de IgG y en Chile se hicieron en junio también un segundo testeo y nos dio 8% en la región metropolitana es decir la prevalencia eso mismo se ha repetido en Reino Unido en España en Suiza y en la mayoría de los países es en general menos de 10% de prevalencia de inmunidad salvo y algunos lugares algunas ciudades donde hubo muchos casos Nueva York Londres etcétera tienen números que son 15 13 17% de inmunidad ¿ya? Y dos preguntas porque perdón por interrumpir tenemos que empezar a cerrar ya han llegado una cantidad de preguntas agradecer mucho la gente que ha participado dos preguntas que creo que son importantes aclarar diferencia entre inmunidad y memoria inmunológica es lo mismo en general para estos efectos la inmunidad es todo hay inmunidad inicial o una inmunidad de respuesta rápida y una inmunidad de memoria esas serían las diferencias dentro del gran concepto de inmunidad que es la capacidad de defenderte de organismos externos porque lo que mucha gente ha sostenido es que la inmunidad que te da los anticuerpos que te da la vacuna duran 3-4 meses pero creo que hay que aclarar que en cierta medida lo que hace el cuerpo es que te deja preparado para enfrentar el cuadro lo que pasa es que como te decía el más antiguo inmune del mundo tiene 8 meses por lo tanto lo que no sabemos es que si eso va a durar 8, 10, 12, 20 meses pero tampoco tenemos evidencia de que no dure y como podemos demostrar eso es que no tenemos reportes de casos que se hayan recontagiado lo que si hubo reportes de casos que salió repositivo y que la misma persona que hizo el coronavirus salió positivo a la PCR en algún momento salió negativo vimos la curva y después volvió a salir positivo pero era la misma infección pero eran restos virales no era una nueva infección aclarando eso el famoso caso del senador Sandón que había tenido una segunda PCR positiva se aclaró después de que nunca había tenido una PCR negativa y por lo tanto siempre fue la misma infección siempre fue la misma infección como tú bien mostraste en el gráfico la PCR puede marcar durante mucho tiempo dependiendo del organismo cada uno y lo último yo creo que es más alentador para contar noticias buenas en el fondo también preguntaron bastante por el pool testing que es algo que nosotros como mutual hemos llamemos hace tiempo trabajando y todos los que nos hemos hecho una PCR sabemos lo desagradable que es la tórula la nasofaringe que vemos de la posibilidad de test de salida u otro tipo de test nosotros hemos estado trabajando la PCR es un test que se puede también realizar en muestras de saliva eso ya se ha validado en Chile y por un problema de escala se puede realizar lo que se llama pool testing que es juntar varias muestras en una cinco muestras por ejemplo y procesar una en lugar de cinco individuales con eso aumenta tu capacidad de testeo sin embargo además de eso nosotros hemos estado trabajando con un laboratorio chileno que desarrolla una técnica que se llama LAMP que es para detectar y que hace tiene el mismo objetivo y funciona desde la misma lógica de la PCR es un test de biología molecular que detecta los mismos fragmentos de RNA que mencionábamos antes y utiliza un método más fácil de amplificación y de detección de positivo o negativo y eso evita el aparato del termociclador que es un aparato caro que está asociado a un computador y a una serie de insumos para la lectura entonces facilita realizar un test con la misma sensibilidad y especificidad que tiene la PCR pero de manera menos compleja en términos de equipamiento nosotros hemos estado impulsando eso consideramos que una buena forma de avanzar en el screening y en la medida que como tú mencionas tiene que ser como screening tiene que ser fácil de realizar y ahí es donde el hacerlo en saliva resulta determinante y también hemos hecho las validaciones y tiene los mismos buenos resultados que la PCR en saliva es decir existe la posibilidad de hacer en saliva estos test de detección molecular para detectar el virus y de esa forma detectar si una persona por ejemplo puede ser positiva aunque no tenga síntomas y la gracia que tiene hacerlo en saliva además y en pultes es que puedes hacerlo más veces en el tiempo y a mucha mayor cantidad de personas para cerrar la propuesta mutual es vivir y trabajar con COVID nosotros creemos que no hay que demonizar ni el trabajo ni el trayecto el coronavirus va a estar presente en todos nuestros días fuiste muy enfático en tratar el coronavirus como un riesgo ¿qué consejo le voy a dejar finalmente a todas las empresas así como ¿cuál crees tú que es el principal factor de para poder controlar este riesgo que hay que manejar? Mira yo te diría que el enfoque de riesgo es nuestra herramienta es la forma en que lo enfrentamos para poder sistematizar todas las cosas que utilizamos la implementación de protocolos el uso de elementos etcétera nos da una estructura eso nos permite trabajar y para eso y eso es fundamental en la empresa porque si decimos mire hay algo en el aire que no sabemos qué es que hay que hacer algo es muy difícil de hacer eso sin embargo cuando decimos mire tenemos un virus que se transmite de persona en persona necesitamos cortar esa cadena con distanciamiento con mascarillas con lavado de manos y tenemos que tener control en el ingreso en la salida en la obra en los alimentos etcétera nosotros damos una estructura una forma de aproximarnos que nos permite racionalmente enfrentar esto pero también tenemos que decir sabes que mira yo lo puedo hacer fantástico en la empresa pero si no me preocupo de que existe riesgo también en el trabajo o sea en la casa y en el trayecto tengo que considerar en mi enfoque que yo puedo contagiarme o mis trabajadores o las personas que trabajamos en una empresa nos podemos contagiar en esas dos instancias por eso es que no puedo obviar por ejemplo que una persona pueda avisar que está enfermo en lugar de venir a la empresa enfermo o que venga en un trayecto no sé cinco personas sin mascarilla porque son conocidos del trabajo y se infecten los cinco etcétera entonces tenemos que comunicar esto y también generar un paradigma que es la única forma exitosa de abordar esto es que todos consideremos que tanto trabajar como vivir en la nueva realidad es trabajar y vivir con COVID no lo podemos hacer por partes no podemos decir allá haganlo así yo lo hago acá de otra forma es necesario que todos lo hagamos al mismo tiempo y por eso es que creemos que trabajar y vivir con COVID es la mejor forma de gestionar este riesgo muchas gracias Tito la verdad que entretenido muy aclarador en distintos aspectos de lo que es vivir y trabajar con COVID quiero aprovechar de agradecerle a todos los que participaron con preguntas esperemos haber logrado contestar la mayoría siempre quedan preguntas sin responder como nos ha pasado en estos webinars pero esperamos que esta presentación de Héctor Jaramillo así como la conversación que tuvimos después haya podido aclarar ciertos aspectos y sobre todo que sea un aporte para cada uno de ustedes tanto en su vida familiar como en su empresa la verdad que con Mutual nuestro compromiso siempre ha sido entregar protección a los trabajadores protegidos colaborar con los planes de prevención de la empresa adherente por eso hemos realizado este espacio así como otros webinars Instagram y distinto material que pueden encontrar en el canal de YouTube en las redes sociales y en especial en nuestro sitio web de Mutual.cl a todos quienes estuvieron presentes hoy día se les va a enviar copia o sea perdón un acceso un link para poder ver nuevamente este webinar y lo puedan repasar así como por los distintos canales envíen sus preguntas nosotros tratamos de responder todo lo posible en la medida que podamos y por último convidarlos a dar el gran salto en prevención que necesitamos para aprender a vivir y trabajar en este nuevo mundo con coronavirus que es una invitación que nos hace nuestro embajador Tomás González en la siguiente campaña de Mutual de Seguridad muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad el 2003 de un salto que marcó mi historia un salto que lleva mi nombre hoy todos tenemos que hacer un salto el gran salto en prevención que Chile necesita para aprender a vivir y trabajar con el coronavirus y lo haremos en equipo en la casa con la familia en nuestros talleres en el trabajo y sobre todo preparando nuestra mente y cuerpo para que este salto permita adaptarnos a una nueva realidad demos junto a Mutual de Seguridad este gran salto en prevención de un salto de un salto de un salto de un salto de un salto